Hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a DCM Store el día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de Citizen que es el EL3093JON83A este reloj pertenece a la familia Quartz y les comento las características es un reloj con caja y correa de acero inoxidable vemos que juega en un tono oro rosa y un punto bien importante es que quiero que vean aquí en la correa los dos tonos de oro uno pulido y uno brillante o cromado este acabado es nuevo este reloj es totalmente nuevo es de lo más es de este año 2019 es lo más nuevo que nos ha mandado Citizen y este dato es muy importante porque este acabado no lo trae cualquier reloj y cualquier marca lo puede manejar y más en la relación precio calidad de este de este reloj vemos un dial totalmente blanco jugando a dos tonos ahorita que hagamos el acercamiento lo vamos a apreciar un bisel con cristales incrustados al igual que en algunos indicadores de hora todos los indicadores en color oro rosa haciendo juego la medida de la caja es de 35 milímetros una resistencia al agua de 50 metros y una medida de caja de 35 milímetros me encanta este modelo la relación precio calidad lo vuelvo a repetir es tremenda y aparte los acabados muy bien vamos a medir el tamaño de la caja nos ubicamos aquí de las 10 a las 4 horas y ahí están los 35 milímetros de tamaño de caja checamos ahora el tamaño de la correa este dato también es importante y tiene una longitud de 20 centímetros vamos a hacer un acercamiento y quiero que aquí pongamos atención empezamos con el cristal mineral anti reflejante vean cómo rechaza la luz por más fuerte que es para que la carátula siempre esté luciendo y en todo momento quiero que vean en la carátula los dos tonos de blanco puede decirse que es un blanco aperlado a dos tonos como el centro cambia vemos en el bisel los cristales incrustados y en algunos indicadores de hora todos los indicadores en color oro rosa haciendo juego vean por favor los dos tonos del oro rosa como les digo no cualquier marca maneja este tipo de acabados y más en la relación precio calidad de este modelo chiquemos la correa vean cómo le va tremendamente a la caja llegamos al broche firme de citizen dos botones abrimos tapa trasera con datos técnicos que nos da citizen del reloj como el calibre con ese encontramos instructivos de online me encanta este modelo no dudo que va a ser de los más vendidos en este año muy bien vamos a programar el reloj en este caso la corona solamente hay que sacar la posición 1 para poder programar la hora ya la saqué y vamos a dejar este reloj a las 3 45 guardamos la corona y ya hemos programado nuestro reloj y está listo para utilizarse muy bien ustedes ya nos conocen somos dsm store punto net por favor búscanos en la red y este reloj incluye una garantía de citizen de 5 años la más grande del mercado y su caja si dicen que pasó por aquí rápidamente ya por último les quiero comentar tres puntos el número uno es que nuestra página está preparada con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial qué significa esto que tenemos cientos de clientes fuera de méxico en europa asia oceanía américa del norte américa del sur tenemos cientos de clientes fuera de méxico y es muy simple es porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio el otro punto es que hacemos envíos express en todo méxico esto quiere decir que cuando te pase tu guía al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio espero te haya gustado este vídeo por favor dale like compártelo con todos tus amigos no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y lo más importante es que le piques a este botón de aquí para que te suscribas a nuestro canal y puedas ver nuestros nuevos vídeos es todo por hoy y nos vemos pronto no